Nosotros venimos a contar a la ciudad de Chacauco por qué nos echaron de la policía, que nos llevó la baja obligatoria, porque en todos los medios salió que nosotros no estábamos aptos psicológicamente y no fuimos reevaluados, así que éramos por eso, que también estábamos sin trabajo y solamente eso. A 20 días de haber obtenido la baja obligatoria de policía, me presento a un trabajo, me hacen un test psicológico más complejo, por el que recibimos la baja fueron dos test y a mí me realizaron seis, los cuales los pasé y estoy trabajando, pero bueno, vengo a dar mi opinión para que vean más o menos que el psicológico no estuvo hecho correctamente para nosotros seis. Fumos evaluados al ingresar a policías, fuimos evaluados durante los ocho meses que estuvimos cursando, todas las semanas teníamos el gabinete psicológico ahí dentro de la escuela y por eso fue que nos recibimos, obviamente. Los chicos tuvieron solo un test psicológico que se basaba en un dibujo, de hecho hasta desprolijo porque lo hacían pasar de a dos, ni siquiera en forma individual. No hubo una contraprueba, pero los chicos sí habían pasado las pruebas anteriores y cosas que no son menores. Hubo casi 20 días entre la baja que tuvieron y que se enteraron, es decir que estuvieron 20 días de civil uniformados con arma. 20 días de civil uniformados con arma. Esto pasó en mayo que nos volvieron a llamar para un test psicológico, al cual fue muy precario. Nos llamaban de a dos a hacer un test cuando nos evaluó una psicóloga y una junta médica es mínimo tres psicólogos. Nos parece injusto que fue precario, fuimos maltratados prácticamente todos. Teníamos una forma de vida ya durante estos casi ocho meses que tuvimos en la fuerza. Nosotros dimos todo, dimos lo mejor y creo que es injusto por todos que estemos así, no dejando en la nada, sin ninguna solución ni nada. ¿Ustedes creen que se usa como excusa esto del test psicológico y en realidad hay otros argumentos tal vez por los que terminan afuera? Sí, nosotros porque somos seis, somos parejas. Alguna vez tuvimos algún roce con nuestro jefe y fuimos para... Mi cuestión personal fue que fuimos señalados por el dedo, que fuimos al psicológico. Necesitamos un trabajo fijo porque estamos desempleados, no tenemos nada que nos sustente, más que alguno que haya conseguido algo... Él solamente consiguió un laburo, pero nosotros estamos en la nada. Yo trabajo de moza los sábados nada más, no tengo ni para pagar el alquiler, me quedé sin mutual, no tenemos obra social, nada, nos dejaron en cero y con todas las cuentas. No podemos seguir así, sin nada, de un día para otro que nos dejen sin trabajo y sin un peso porque no nos pagaron nada. Una solución, eso es lo que buscamos, a ver qué es lo que se puede hacer. Presentamos un recurso para que nos vuelvan a revaluar, eso es lo que pedimos. Con la baja obligatoria que a nosotros nos mandan, se llama el recurso revocatorio. Con este mismo recurso podemos apelar hacia el Estado, como para que nos vuelvan a revaluar. Si los chicos estaban bien 8 meses antes, no estamos seguros de las razones por las cuales se dieron las bajas, pero, y acá me detengo, nosotros sabemos muy bien desde la política que hace tiempo que veníamos escuchando que el gobierno de la provincia quería sacar las policías municipales. Esta es la realidad. De hecho hubo declaraciones del Intendente, del Secretario de Seguridad en los medios. Y cuando se dan los derechos chicos, porque salen los portales provinciales de que iba a haber un achicamiento en la planta de la policía municipal, cuando se dan estas situaciones en los portales, fue las mismas semanas donde se dan estas bajas, que se repiten en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. 120 en la provincia de Buenos Aires, todos por el mismo decreto. Cuando nosotros nos notifican, sale la resolución, y falta de aptitudes para ejercer policía, y abajo todos los nombres, con el expediente, los 120, los 120 nombres. En esos 120 nombres estaban los 6 nuestros. Esto ha quedado en un expediente, este expediente también queda en acta y grabado, y seguramente a partir de ahora vamos a avanzar a una comisión para poder seguir trabajándolo, cada uno, cada caso particular, más allá de que alguno haya conseguido algún trabajo. Seguramente otros la están necesitando, hay mucho este trabajo que venían haciendo y que se venían acostumbrando, y de un día para otro, con un solo estudio, le dicen que no pueden trabajar más. Así que bueno, pedimos un municipio presente en esto, vamos a dejar de que en la semana tengamos la reunión con Daniel Ciminelli y poder plantear claramente su dificultad. El mismo día que llega la baja, nos retienen el arma, o sea, tenemos que devolver el arma, los dos días devolvimos todo, el uniforme, IOMA, nos quedamos sin nada. Fue el lapso de dos días que nos sacaron todo. Creo que fue apresurado lo que hizo la provincia, y bueno, me parece que lo menos que tenemos que hacer, por lo menos con las herramientas que tenemos del Consejo Deliberante, es solicitarle al gobierno provincial una segunda posibilidad de la análisis de los chicos. Nosotros nos hemos comunicado con el señor Intendente y también con el Secretario de Seguridad, el señor Ciminelli, el doctor Ciminelli, ambos nos manifestaron de que ellos van a acompañar todo tipo de reclamos que ustedes hagan y que están de acuerdo con ustedes.